Hola, bienvenidos al nuevo capítulo de Tras la lupa del museo. Hoy día vamos a volver al área de taxidermia, donde Diego Jara nos está esperando para mostrarnos una nueva técnica de conservación de animales. ¡Acompáñenme! Hola, bienvenido nuevamente a través del taxidermia del Museo Nacional de Historia Natural. En esta ocasión los quiero dejar con Enrique Valdés, nuestro voluntario, donde les mostrará una interesante técnica de conservación de estos insectos. Principalmente, ellos son conservados en líquido, lo que dificulta su estudio y exhibición. Estamos ideando esta técnica de insuflación, donde se conserva su estructura exterior. Una vez fijado el insecto, puede ser en alguna solución conservadora como alcohol, formalina y entre otros, el insecto pasa por un proceso de preservación, se rodea todo su interior y es rellenado con aire, dando un volumen. Una de las particularidades de esta técnica es que te permite obtener el ejemplar sin necesidad de otro conservante, como por ejemplo en este caso el líquido. Este tipo de técnica experimental podría facilitar el estudio de los estados inmaduros de los insectos con desarrollo completo, es decir, los que pasan por el estado de huevos, larvas, pupas y adultos, como las mariposas, moscas y escarabajos, a la que corresponde esta larva de esofoba. Esta técnica puede ser utilizada, pero también el uso en otros especímenes, los que no tienen una estructura externa del sostén, como en este caso un pepino de mar. Esperando nuevamente, te voy a hacer un agregado de esta visita por este taxidermen. Lo despedimos y pueden seguir nuestro contenido en las cápsulas educativas tras la lupa del museo. Chao, 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 chao.